Las mejores cumbias Con los infamosos del barrio Una cumbia con calidad 5 estrellas Y de nuevo Mi carnal El infamoso Rudy Esa ya está bien pirateada Infamosos del barrio Y en Queens La famosa Perchita Solidera Y famosos Greñas Ariza La famosa Picosita Gozala con ¿Con de aquí? ¡No! La famosa Lucina Ramales En Puerto Vallor Con calidad 5 estrellas Y famosos del barrio Es el amor Es el amor Muchos dicen que son buenos Pero si famosos son los más chingones Te humilla, te abandona Y sufre el corazón Te parte en mil pedazos Los 100 famosos del barrio Te presentan El amor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Una cumbia con calidad 5 estrellas Una cumbia con calidad 5 estrellas Gracias por ver el amor Que te abandona Que te abandona Que te abandona Gracias por ver el amor